El dibujante alcazareño Bruno Redondo acaba de ser galardonado con dos premios Eisner, considerado como los Oscars del cómic. En su 35 edición, este alcazareño ha conseguido el premio a la mejor serie regular Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo, y al mejor portadista Bruno Redondo por Nightwing. El año pasado ya estuvo nominado en cuatro categorías en estos mismos premios, pero ha sido en la edición de 2023 cuando Bruno lo ha conseguido. La entrega de premios se celebró en el marco de la Comic Con de San Diego, en California. Recordamos que Bruno Redondo trabaja desde hace años en DC Comics, el gigante internacional que edita Batman, la serie Injustice o Iron Man. Bruno comenzaba a publicar sus dibujos en una revista que se realizaba a instancias de los servicios sociales en los 90. Su primer trabajo en solitario vino con tras la huella del de la triste figura, y tras él llegó su reconocimiento como gran dibujante, primero a nivel nacional y actualmente internacional. En el último año y en su ciudad natal donde reside, Bruno ha creado con gran éxito Viñeta Alcazar, unas jornadas sobre cómics donde conocimos a creadores que, como Bruno, están en lo más alto del panorama internacional del cómic. Y nosotros tenemos el privilegio hoy de tener a Bruno Redondo, al que le vamos a felicitar porque estos premios son muy importantes, pero estos premios y también le vamos a felicitar un poco más por toda su trayectoria. Bruno, bienvenido. Bruno, bienvenido. Muy buenas. Vamos a hablar un poco de esto último, de estos premios que acabas de conseguir, que, como todos ustedes acaban de escuchar, se han otorgado recientemente en California. ¿Dónde no has estado? Este año no. El año pasado me nominaron a cuatro y fui, no por esto, por otras cosas, pero el caso es que el año pasado estuve y no cayó nada. Hay una especie de tradición con este tema, porque le pasa a muchos autores españoles en concreto que el año que no van es cuando les toca algo. Así que parece que el truco está en no ir. Desde luego que Bruno es el más claro ejemplo de la globalización. Su trabajo está en los Estados Unidos y él vive de donde le da la gana, es decir, en Alcázar y San Juan. ¿Cómo fue este cambio, Bruno, de decidir que eliges trabajar en Alcázar? ¿Es porque te inspira más tu ciudad? Es sobre todo por calidad de vida en su amplia extensión del término. Yo vivía antes en Barcelona, estuve seis años viviendo allí, porque había muchas editoriales, autores y aprendí un montón. Lo que pasa es que en algún momento ya este tipo de trabajo ya estaba echado a andar adelante y la calidad de vida a la que podía aspirar en Barcelona, además en esa época, era pues muy cara, muy prohibitiva y tal, aunque me gustaba. Pero el caso es que ya me pedía a mí el cuerpo volver aquí y montarme un modelo de vida también un poco diferente, acercarme a la familia, a los amigos y es que me gusta mucho vivir en Alcázar. Bueno, ¿cómo sería una jornada normal de trabajo de un creador ya tan premiado a nivel internacional y nacional como es la tuya? Me refiero a que, bueno, ¿cómo puedes compaginar los horarios? ¿Cómo es, Bruno? ¿Cómo es tu día a día? A ver, de momento trabajo demasiadas horas al día. Es algo que quiero modificar, la verdad. Por lo que decíamos, calidad de vida. Llevo un montón de años trabajando en series regulares, que esto implica pues unas 22 páginas al mes, que esa es la intención. Y eso es, si eres tan lentorro o perfeccionista como yo, echarle más horas que el sol, literalmente. Y también pues eso, tengo un niño, una niña, tengo una pareja y entonces quiero dedicarles un poco más de tiempo. Pero hasta el momento la cosa es levantarme, trabajar, hacer cosas con los niños, trabajar, hacer cosas con los niños, trabajar y cuando se va todo el mundo a dormir, pues trabajo un poco más. Hay una pregunta que supongo que te la han hecho millones de veces y es, ¿cómo ha sido de duro el hacerte un nombre a nivel internacional como lo tienes? Supongo que es trabajo fundamentalmente, pero ¿hay algún componente, no sé, la suerte, algún amigo, en fin, cómo se llega a lo más alto a nivel internacional en este mundo que tampoco es tan generalizado? Quiero decir, hay muchos amantes del cómic, pero no hay tantísimos. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cuál es la tecla esa que has tocado? A ver, sobre la escala, es verdad, esto no es como el mundo del cine o del fútbol, que son medios de un público absolutamente generalizado. Esto es algo más específico. Trucos o teclas no lo sé, sinceramente. Yo, el tema es, te conozco amigos dentro de este medio que tienen genuino talento, o sea, que son como bestias de la naturaleza, que sueltan algo y ahí está. Yo no me considero así, me considero un poco más currante. No sé, lo que no he dejado es de insistir y tampoco es que tuviese unas expectativas de hay que triunfar hasta aquí o hasta allá. Este medio, casi como cualquier cosa que te gusta, ya agradeces poder pagar las facturas haciendo lo que te gusta. Entonces, ese era el plan. El haber llegado un poco más arriba o más tal, pues es una suerte, pero no formaba parte de un plan. Esta pregunta, Bruno, te la hago porque hay muchos pintores, no de cómic, sino de pintores, pintores muy buenos. Recientemente, el pasado fin de semana en Alcázar, vimos ese certamen de pintura nocturna donde vimos talento, pero sobradísimo. Y es muy difícil, es muy difícil que ellos puedan vivir de lo que les gusta, que es pintar. Es muy difícil vivir del mundo del arte. Y lo tuyo es un arte, al fin y al cabo, Bruno. Y tú sí vives de esto. Entonces, por eso, tú tienes ese secretillo que, aunque no esté, está realmente para que hayas conseguido que te premien en estos premios tan grandes que hay del cómic. En lo que te gusta, además. A ver, yo no puedo hablar de otros campos artísticos que no controlo, porque sería muy cuñado. Lo que sí, en mi campo, siempre he tenido una perspectiva bastante profesional de esto, quiero decir, porque desde una posición pragmática. No puedo dedicarme a lo que quiero si lo que quiero hacer no es lo que me pagan las facturas, no es lo que... Entonces, la búsqueda siempre ha sido, en la medida de lo posible y depurándolo, intentar encontrar espacios que me gusten, que, pues eso que me puedan permitir. Esto implica decir que no, muchas veces. Esto implica, pues cuando se te ha ofrecido un sueldo o un no sueldo con el que no puedes sustentarte. O sea, yo no puedo vivir del arte, del arte, de la ilusión. De no, no, así te proyectamos y tal. Entonces, una de las cosas claras era, no, no, me tienes que pagar y si no, pues no pasa nada. O sea, esto es así. Eres un buen ejemplo, desde luego, para quienes están viendo y para los jóvenes, yo creo que eres un buen ejemplo a seguir. A ver, hay que hacerse valer, pero en general, en todo. Y las cosas tienen que funcionar porque funcionen. Tú no puedes ostentar un negocio si no puedes pagar a tus trabajadores. Punto. Eso es insostenible. Entonces, mi idea con respecto a esto era simplemente esa. Cualquier otra cosa es de un romanticismo que no se puede mantener y eso es una lástima, pero es que no es así. Vivimos en un mundo en el que necesitamos pagarnos las cosas. Luego, incluso, porque no siempre ha sido así, yo he hecho algunos trabajos que a lo mejor no eran exactamente el amor de mi vida, pero en esas situaciones intentaba enamorarme de ese trabajo también. Intentaba encontrarle a esta serie, a este personaje, qué enfoque, qué es lo que le puedo yo poner que me haga ilusionarme con ello. ¿Qué es lo que...? Porque si no, se convertía solo en un trabajo. Y eso es algo que a mí no... Con lo que sí que no puedo vivir. No puede ser solo, solo trabajo, porque entonces estoy vendiendo una parte de mi vida y de mi energía que no voy a recuperar. Bueno, vives en Alcázar de San Juan, como todos sabemos, y en un momento determinado se te ocurre ese acercamiento, porque creo que con Viñeta Alcázar lo has conseguido y es que muchas personas se interesen por el mundo del cómic. Has creado estas jornadas de acercamiento al cómic con mucho éxito. Has traído a gente muy importante a estas primeras jornadas que tenían lugar hace unos meses en nuestra ciudad. Y además también tienes ahora eres coprepietario de una librería que también nos ofrece ejemplares que a lo mejor no son tan fáciles de conseguir del cómic. Esta es una manera de acercarte a nuestra ciudad, a ser un poco más de Alcázar. ¿O cómo fue? ¿Por qué creaste esto? Tanto lo uno como lo otro. A ver, lo de Viñeta Alcázar me gusta matizar que es un esfuerzo conjunto de mucha gente. O sea, que yo he puesto lo que he podido en cuanto a facilitar conocimiento y tal, pero hay un montón de gente del Patronato de Cultura y del Ayuntamiento que lo ha facilitado un montón y que, vamos, que yo estoy muy agradecido porque no me imaginaba que pudiésemos trabajar a un nivel así y conseguir algo tan bonito, que a mí me lo parece. En algún momento la idea, cuando en tu trabajo las cosas ya van bien, la cosa es que es complicarse un poco más la vida, me parece. Es donde podemos hacer un poco más. Me ha gustado mucho siempre de Alcázar el germen de interés, de actividad cultural que hay. Que cuando enciendes una, haces una llamada, suele aparecer. O sea, el hecho de que ahora mismo haya más de una librería en el pueblo especializada funcionando, me parece ya sintomático, me parece un síntoma muy positivo de qué interés hay. Lo que pasa es que hay que organizar cositas. Entonces, por eso, organizamos nosotros primero la librería como una ilusión entre cuatro amigos que nos está dando pie, pues no solamente a vender papel, sino a organizar actividades, presentaciones, firmas, invitar a autores de libros, cómics, al pueblo para organizar, pues eso, hacer un poco de comunidad. Lo de Viñeta Alcázar aparece hablando con el Patronato de Cultura y yo no me imaginaba que pudiésemos organizar algo así tan rápido y tan bien. Y va de lo mismo. Va de que creo que podemos sumar, incentivar el movimiento, pues eso, el interés, la vidilla, que se nos visibilice también desde fuera como Alcázar es un lugar acogedor. Entonces, está muy bien ubicado. Entonces, para organizar algo de este tipo, vamos a ver, me parece una pasada que esté funcionando y ya estamos preparando el Viñeta Alcázar 2024, que tiene muy buena pinta. Pues ha sido un placer que vengas, Bruno, a contarnos todos estos planes que tienes y que haces. Y sobre todo, de nuevo, enhorabuena por esos dos premios, porque vamos a recordarlo, que ha sido uno a ti solamente por las portadas y el otro es por la mejor serie compartida, ¿no? También es... Sí, por la mejor serie regular. Sí, vamos, esto es... Llevamos un par de años, algo más, trabajando en Nightwing, en la serie esta, y esta es la que por serie regular pues le han dado esta consideración. Y luego el otro que decías, el de las portadas, pues las portadas de la serie. Así que nada, pues soy muy contento, todavía asimilándolo, la verdad. Bueno, y así entre nosotros, Bruno. ¿Tienen una... El premio es solamente una cosa que es un premio o consiste también en una aportación económica o algo así? ¿Te haces rico con este premio o no? Si te digo la verdad, todavía no lo sé. Ah, bueno. Si te digo la verdad. Pero, de todas formas, es mucho más las posibilidades que me permite a la hora, pues de... Seguir negociando, haciendo propuestas y tal. Es más eso, más lo importante. Es una cuestión que me va a facilitar un poquito más los planes. Sin ninguna duda. Gracias, Bruno, y de nuevo, enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.